La verdad que tenemos un surtido muy grande para todos los gustos, todos los bolsillos, de todo tipo de precios. Tenemos mucho lo que es orientado a lo que es en Argentina, digamos lo que sería la parte de asadores, la parte de toda la línea de tablas, cuchillos, cubiertos. Hay una línea de cubiertos muy linda en estuches como para regalo. Después todo lo que es orientado al tema de mates, bombillas. Hay un surtido de todo tipo, para la gente que pide por ahí bombillas de distintos tipos, mates uruguayos, mates con distintos modelos, mates de acero para el que le gusta, chicos, grandes, todos los tamaños y de todos los precios. Y las bombillas, para que busquen una combinación que les gusta. Hay gente que realmente compra un mate, un termo y un set de latas y hace un regalo útil, práctico y como ahora se está usando mucho que cada persona, cada grupo familiar, cada uno tiene su mate, está bárbara la propuesta, digamos, de regalar eso. Y después también bolsos, porque si bien ahora está muy limitado el tema de las salidas y todo, hay gente que sale a caminar con el mate, bolsos livianos, prácticos. Así que, y bueno, y de todo. Ya como siempre saben, hay gente que dice, bueno, de las planchetas, planchetas para poner en la parrilla, planchetas para poner sobre la hornalla. Y todo tipo de cosas, digamos, orientadas siempre a la cocina. Sí, sí, eso. También estaba viendo, ¿no? Aquel que se va de peña, que tiene los kits completos, al que le gusta la cerveza. O sea, hay una variedad. Lo que se vende muchísimo, que ya estamos vendiendo desde que trajimos, son las fundas para cerveza, que van a ir viendo las imágenes. Están de todo, de todo tipo de marcas de cerveza, de los cuadros de fútbol, de Homero Simpson, porque hay papás que son fanáticos. Después están un tipo también de destapadores de pared, que van colocados en la pared, que la tapita cae en un recipiente, que eso es para colgar, súper moderno y lindísimo. Y bueno, es de todo. Jarros de cerveza que tenemos en promoción. Unos jarros muy lindos, que hasta eso, como un presente, está genial. O acompañar eso con una cerveza vestida con la funda, y estarían gastando muchísimo menos de 500 pesos. Y es un regalo bárbaro. También vemos la tradicional taza y la bandejita, que por ahí quien quiere preparar algún desayuno lo puede hacer. Sí, la verdad que yo veo que la gente se está inclinando mucho por preparar ellos en sus casas. Los chicos están cocinando un montón con las mamás. Lo que yo veo, por ejemplo, que las nenas de 6 a 11, 12 años se han inclinado mucho por la cocina. Cosa que por ahí las mamás decían, no, no la dejo porque me ensucia, no, porque me hace un desastre. Como las mamás también están con otros horarios y más tiempos ahora, eso les ha permitido también compartir más esas horas en familia. Entonces, bueno, veo que las nenas le van a hacer la bandejita a los papás. O con la mamá le van a hacer todo, con recetas, casero. Yo lo que le digo a la gente, por ahí me dicen, mira, llevo el molde de pan, no tengo la receta. Yo se las paso. Porque como ya saben, yo por ahí voy pasando recetas. Si alguien no tiene, quieren hacer unas galletitas, quieren hacer unos alfajorcitos, nosotros vamos pasando recetas por privado. El que lo quiera le compartimos. Es un detalle extra. Mi idea era tener, por ejemplo, las panquequeras con las recetas de panqueque. Pero por ahí los horarios están medio limitados y se nos complican. Pero siempre estamos para eso. Exacto. También, Viviana, esta cuarentena hizo que dentro de la casa uno viera qué es lo que falta. Y bueno, es una manera de pensar qué le falta a papá en este sentido y poder regalárselo. Por ejemplo, se vendió un wok, un sartén, una cacerola, para un papá que pidió eso. Pavas eléctricas para oficinas, también muchísimo. O para la casa, todo lo que es los batidores de café, o todo lo que es para... Yo siempre digo que me parece que todo esto sirvió también para que la gente se volcara muchísimo más a la casa. Y me dicen, me di cuenta que mi señora estaba cocinando con una olla sin manija. Y capaz que antes no lo veía el hombre. Porque llegaba más tarde y ya la mujer tenía la comida lista. Cosas así simples que uno dice, vengo a buscarle porque vi que está renegando un montón con la cacerola. Exacto, exacto. Pasa eso. Viviana, ¿cómo son las formas de pago para esta fecha tan especial de Día del Padre? Nosotros tenemos una promoción muy linda que hacen las... Por suerte que tenemos siempre la posibilidad de tener eso, que las tarjetas locales, para la tarjeta central, tenemos 5 cuotas a precio contado. Nosotros respetamos el contado efectivo. Y tenemos... Tenemos un solo precio. Ustedes van a ver que nosotros no tenemos dos precios, uno de lista. No, un solo precio de venta que es para la gente que viene a comprar con tarjeta. Y sí o sí, siempre, si son 5 cuotas, vamos a respetar el contado en 5 cuotas. En central, por ejemplo, y en argentino, son 6 cuotas en la mutual de argentino a precio contado también. Y la verdad que la gente se está aprovechando para hacer regalos más importantes, ¿no? Bien. Ya que tienen la posibilidad y lo aprovechan sí o sí para regalos para el Día del Padre. Eso es lo bueno. Y en cuanto a este fin de semana, que sabemos que es feriado también, ¿cómo van a estar trabajando? Nosotros vamos a estar trabajando el día sábado como un día feriado, que es... A la mañana vamos a abrir a las 9 y vamos a cerrar a las 13 horas. Y el día domingo, también como el sábado a la tarde no se va a trabajar porque es feriado, vamos a trabajar siempre igual. Para la fecha se trabaja mediodía, igual de 9 a 13, que es el horario que va a andar la gente. Así que la gente que quiere ir reservando, retirar ese día o retirar el sábado, ya pueden hacerlo. Entonces directamente se hace más ágil porque está el tema también de que por ahí tenemos un poquito las entradas limitadas de tanta gente al negocio y todo. Entonces ya quieren ir reservando, enviando mensajes para que ya tengamos lista la mercadería, se le hace más ágil para no tener que estar esperando.